de Grecia, antes de que vamos a hacer el uso, puedo decirle la palabra, pues, del escéptico Zapatizo de Liberación Nacional. Queremos entregarle a la compañera, a esos mil zapatizos que traen, pues, para entregarse a las compañeras. El esporte de Grecia. ¡Aplausos! Vamos a darles la palabra al compañero comandante Ejército Márquez.